Rafael, un poquito de silencio ahí, hombre. Sí, tú, ahí manda a callar personas, ahí, ¿no? Hasta, Rafael. Vámonos ya, no, no te lo levantan, no, ¿no? Ay, paterita de mi alma, hijo. Qué nerviosito estoy yo, estoy con el nerviosito perdido. A ver si me da todo de largo, vamos a arreglar a los dos, que estoy muy nerviosito, hijo. Dime, dame algo, te voy a dejar tu fuma, pues yo a relajarme un poquito, y a ver. No, coño. Yo les quiero, yo les quiero decir una cortadilla. Sí, la de mi alma. Oh, cochonda. Que ahora toca reconocimiento médico. Y es que hay en mis arterias cubatas. Y ahora voy a dar J.B. conchitivo. No, no, que hablas, no hablas, por ahí. No, no, como nerviosito, hijo. No, 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 no. No, 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 no. Claro, sin bateritas de amor. Tienes toda razón, si me pongo un patetitita, se me para el corazón. Ya que no se entera yo, yo no se entera yo. ¿Qué está? Dale todo al puente. ¡Farto, dale! ¡Farto, dale! Yo soy el señor doctor que viene a pasaros el reconocimiento médico. No tengo ni idea de quién me estás hablando. No lo conozco. Venga señores que tenemos gente allá con el reconocimiento. A ver aquí tienes, son los que pongo. Venga. Yo soy el señor doctor. Yo te voy a hacer sin ser. El señor doctor. El señor doctor. Pues ya sabes, la gacha y el fumo, 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 el fumo. No. 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 No, no. No. Comento con usted, los primeros, mis bolitas habaneras, como usted puede decirle a un jugano que se suma, usted sabe que es esto, esto puede ser montonito, puede ser morita, puede ser lucha de mi boleta, no un nombre de detergente, eso puede ser montadores mundiales de tabaco, usted es un cullagao, un cullagao, un cullagao, y me voy a hacer lo que dice que es la serie de usted, ¿está bueno? Coñí, eh, no mire doctor, ahí tengo yo más puntos que ninguno, porque yo no fumo, pero eso sí, yo no fumo porque mi madre no me vea, por eso yo desde chiquitito me aficioné al puro con dos oreas. A ver señores, en serio, a ver, si vayan a bajar y en el que está listo de rompillo, tenéis que poneros soplos, que se ponió, a ver ya señores, a ver a quién son los que deben, patera, cuena mucho el alcohol. ¿Eh? ¿Patera? ¿Para ponerlo así? ¿Para ponerlo así? ¿Para un poquito? ¿Para ponerlo así? ¿Para eso es que tiras con lo que eres? De lunes, aquí está conmigo. ¿Para qué? Sí, sí. ¿Para el más marfico, coño? ¡Otra monto! Pues ya voy a cortar la carretera hoy, coño. ¿Para ponerlo así? ¿Para venir a los maquetos muy poquitos buenas? ¿Para decirlo? ¿Para ver este pueblo? ¿Por qué? Con el chorro de bares que hay, hay más bares aquí que en la gran fía de mi, coño, como van a beber. Me llevo todo el día bebiendo cervecita allí en la puerta de La Grande. Por cierto, y apuntandito allá la sitio, el muchachito tuvo una chicoquita, y se le pusieron los ojos, los sapones de la atención. Por eso me doy un consejito, que no es una puntería. Si tú vas a la Granja Mijal, es puntería. No se le encuilado, que creo que llegaron a la conciliación. Hoy yo te voy a decirte una cosa, en mi opinión y los quieran que no estén kilometas. Pero yo creo que esta noche, vení todos los mojinos en octavo ni para robar banderetas. Vamos a irnos serio. Que tengo el consultorio agrinado a 5 euros el minuto. Que venga señores, ahora, serme sincero, y decirme qué padecer. Yo, yo, en mi dormita, en mi globo ocularo, en mi globo ocularo, yo, manifiesto problemas, de misión, de 20 años. Vamos a irnos pardos. Eso, ¿cómo va a ser? ¿Cómo que hay nada más que beber en cuadro? Y en esos momentos, todos me veo colgando. Desde el arco, me llevo a los huevos. Señores, decítenme en serio, qué padecer. Y miren los toles, voy a decir yo una cosita que yo pienso, eh. Yo creo que esta, en esta tibia, para allá, no ves esta, que esta padece tonta. No, 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 no. De callante, mariposa, que no te voy a decir qué pasa el mundo. Oye, 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 tuve, 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 no, 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 no. Esto es una buena pata, ¿eh? Eso tiene que ser, que llevan 20 o 5 años, escuchando a los elegidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!